¿No ríe un poquitín? Hay una chica allí, hay una chica allí solo La están acosando Bienvenidos a otra vez a Yuki Vlogs Y bueno, aquí estamos A contar un poquito de la experiencia en el ICS Vais a tener algunas imágenes de fondo Básicamente aquí estamos en el aeropuerto De Alicante, cuando estábamos yendo para allá Aquí está un poquito el tren Vais a ver algunos vídeos un poco cortados Pude grabar poquito lo que fue en el sitio del evento Así que lo contaré rápidamente Y luego con el resto de imágenes de la Comic Con Os iré contando las partidas y el resto de cosillas Deciros que el primer día que va a empezar ahora En un momentillo El primer día que fue el viernes Como podéis ver ahí hay un montón de gente Aquí había gente registrada También había muchos torneos públicos A los cuales estaban unos puntos Que luego podías canjear por unos premios Lo que pasa es que eran bastante carillos Por así decirlo Los eventos Porque iban de 8 euros a 20 Te da una serie de puntos que voy a canjear Y podéis ver el escenario donde se graba El main event Al lado de esta donde van las radios Ahí tenéis A lo que son Estas cositas son gratis Y esto es en la primera partida Que estoy viendo que se ve fatal Este es cuando estábamos sentados En la primera partida Y ahora vamos a ver básicamente Los jueguecillos que tenéis que tener Aquí hacías un recorrido chiquitín Estaba ahí un de este de Speedwells Había cosas que tiraron a bola Luego había otra mierda Que era jugar a Duel Links Que está ahí enfrente Ahí está donde los jueces Donde te podías registrar Y bueno Las zonas que vais a ver De vidas por el este Es la zona pública Y la zona de los jugadores Básicamente Como está contando El primer día tuvimos un problema grave Y es que cuando fuimos a Buscar cómo apuntarnos Porque no ponía ningún sitio Donde apuntarte Habíamos un sitio que ponía El registro Y decidimos pasar Saltándonos un poquito la cola Desenchufamos y nos colamos A lo cual nos vino un juez Bastante mosqueda diciendo Que estíamos ahí Yo intento explicarle Que no quería registrar Mi colega de repente se mosqueó Empezó a decir Que bueno Que eso estaba abierto Y que nos habíamos metido Que no sé qué No sé cuánto Cosa que es parte de la mentira Nos habíamos colado Porque nos daba la gana Y nos enviaron a la calle Entonces eso Nos tuvimos que colar otra vez Para adentro Que nos viesen Encontramos el sitio Hace una cola Ahí voy a ver a Ginzo Que está confirmado Va a ser una foto De la maga oscura Y creo que no quedaba nada más así Del este del evento El resto va a ser Londres Va a ser el resto Pero bueno Entonces tuve ese problema Para registrarme Al final me cobraron Era 20 libras Pero me cobraron 20 euros Lo contragué a la lista Y demás La lista por cierto Estuve cambiándola Hasta última hora O sea justo antes de irme De aquí cambié la lista Por enésima vez Y bueno Después pudimos ir A la Comic Con Que es lo que estáis viendo ahora Estas escenas Son del viernes Aquí nos pegamos Otra colada Padre Porque solo teníamos acceso Al sábado Y con mucho Al domingo Si jamás salía 2 O si pedías Sería suerte Y pedías Y te lo daban Así que al día Nos colamos Por la puta cara Sin que nadie os dijese nada Porque justo No estaba la seguridad Y nos fuimos para adentro Yo de esto me enteré El sábado Y allí pues había Demos del Final Fantasy 7 Que van a salir nuevos Estaba el Death Stranding Estaba el Dragon Ball Kakarot Y había un montón de juegos El FIFA ¿Qué más había? El Cyberpunk Había una demo Que era como un cine Que podías entrar Estuvo súper bien La Comic Con La contaré luego Un poquito por encima Aquí podéis ver El Final Fantasy Así es como se ve Aparte Al ser el viernes Habernos colado Pues básicamente No había casi cola Para nada Podéis ver que casi Ni cola para ninguna cosa Ahí estaba el Death Stranding Creo que estaba el Dragon Ball Kakarot Que va a salir nuevo Y bueno Básicamente el viernes Por eso nos apuntamos Nos fuimos Y el sábado Y así que sí Fui para allá Había una cola tremendísima Una cola tremendísima Fue tan grande La puta cola Que básicamente No solo empezó el torneo Como creo que he dicho antes Una hora Una hora y media Más tarde Sino que además Hubo gente que Haciendo cola Entró más tarde Y empezó con una partida Dos partidas Y no aceptaron Hasta tercera ronda Dejando entrar gente Porque la tercera partida Cuando lo cuente Fue con un chico español Él entró en esa tercera ronda Con dos derrotas Con lo cual lo máximo Que se podía perder Era tres partidas Si no me equivoco Ya que bueno El torneo cuando estuvimos Sentados al principio Nos avisaron De que iban a ser Diez rondas Y dos al siguiente Eso lo recortaron a ocho Y la clasificación Iba a ser quince puntos Pero a la vez Muchísima más gente Al final también Lo reducieron De lo que era Entonces bueno El torneo empezó Un poquito más tarde Yo la primera partida Me tocó contra Orcus La jugué Francamente mal La jugué francamente mal Además estaba jugando Con un chico alemán Que sé que tenía práctica Pero el chaval Tiraba cartas por tirar Yo le bajé el Dibiru Y él seguía jugando Y le dijo Oye que te tira el Dibiru El chico hablaba poco inglés Y claro La primera partida Bueno Le dijo Bueno me ha ganado No sé qué Yo veo que el chaval Sigue haciendo cosas O sea me ha ganado El chaval sigue tirando cartas Y yo diciéndole Bueno que me ha ganado Que me ha ganado Y él sí 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 Te he ganado Te he ganado No sé qué La segunda partida Ya jugué un poquito mejor Pero me bajó una carta Que justo había salido En la última caja Que era IP Mascarado O algo así se llama No me acuerdo Ahora mismo Y con esa carta Me venció Ya que estaba en alemán Le dije Bueno explícame en inglés Qué hace la carta El chaval No podía explicarme en inglés Le dije Que si podía mirar en el móvil Digo ¿Te importa irme en el móvil? Y dijo No Llevamos un juez Bueno mira en el móvil Entonces mientras estaba mirando En el móvil Vino un juez Y me dijo ¿Qué hace mirando el móvil? Yo dije Bueno es que le he preguntado Para esta carta En el móvil En las partidas O sea Tienes que llamar a un juez El juez te dice En qué idioma Lo quiere Y yo dije Bueno me da igual En inglés Me sacó la carta en inglés La leí Y me ganó Básicamente la carta De la IP Esta lo que hace Es que en el turno Del adversario Puedes hacer un link Entonces pues me bajó El caballín Y porque es el unicornio Me levantó el mayu Y ya me jodió la vida Y perdí la primera partida En la segunda partida Me tocó Contra Thunder Dragon En este caso Era un chico inglés Y esa partida Estuvo bastante más igualada La primera me la ganó La segunda Si la conseguí ganar yo Y la tercera decisiva Cometí un error otra vez Esta vez fue Por que soy tonto Básicamente Ya que a un Thunder Dragon Le había tirado El Calvary de Grave En el turno anterior No me acordé Yo lo ataqué Lo usó el efecto Con lo cual el monstruo Se murió El efecto no lo tenía Que haber podido usar De que haberse muerto El monstruo Y bueno Me limpió la mesa Con el maldito Thunder Dragon Y me ganó Juego bastante bien El chaval El Thunder Dragon Es un test Que te dejo unos bichos Te los cagan muy fuertes Y con muchas negaciones Así que bueno Pues hice lo que pude Y perdí la segunda A la tercera Ya yo estaba diciendo Bueno Me voy a ir a la calle Porque si al final Son ocho partidas Tengo que ganar No puedo perder Ninguna partida más Casi Llevo dos derrotas A la tercera partida Me tocó Contra el chico español Llevo al Decre Zombies Me estuvo explicando Pues que el viernes Se me puso mal Y no se pudo apuntar Que el sábado Como se encontraba mal Pues llegó un poquito más tarde Que su colega Sí que había llegado ahora Y iba jugando con péndulos Iba jugando muy bien Y bueno A ese chico le gané Muy muy fácil Porque el Dec de Zombies Aparte no le salieron los combos Con lo cual me dejaba una mesa muy débil Y yo le hice a Teca los dos turnos Luego estuvimos jugando Y hablando un ratito Era de Tarragona Si me equivoco Y Llorona Creo que me dijo que era Llorona Y que no llevaba mucho tiempo jugando Entonces fue una victoria bastante sencilla Y llegamos a la cuarta partida Donde Ahí sí que me tocó los cojones Lo que más o menos Sucedió en la partida Porque básicamente Bueno Él llevaba Ciberdragón Entonces era un Dec Que me hace un poco counter Porque yo bajo la otra Que es la máquina Orochi Y con eso me podía hacer La fusión por la puta cara Entonces Llegamos a la primera partida Cometo un error grave Porque me leo dos fusiones Que tiene Pero no me leo el link El link se sumaba Dos mil de ataque Claro yo lo ataco Él me dice que es total Y digo Oste no leo la carta La otra se la había barrido Y le digo Ah me rindo La siguiente se la consigo ganar Bastante fácil Bueno bastante fácil No miento Me deja 100 puntos de vida Y yo con solo 3 cartas En el Dec Consigo remontarlo El chaval me dice Joder que me ha ganado Con 100 puntos de vida Consigo quitar 7 mil en un turno Y llegamos a la tercera partida Aquí viene una de las cosas Que me tocó bastante Lo voy a decirlo Si os recordáis He dicho que Cuando me fui a registrar Había un juez Que fue que me tocó los cojones Bueno pues en esta última partida Habían quitado 5 minutos Al tiempo de las partidas Sin decir nada Porque iba con mucho retraso Entonces Llega al turno del chico Hace Juega su turno Me ataca Me quita 50 vidas O sea me quita nada de vida Yo veo que el juez se pone A nuestro lado No dice nada Yo sigo jugando Y digo vale Voy a hacer una mesa Que voy a dejar De tal manera que En el siguiente turno Si o si gane O sea no me podía ganar En el siguiente turno Pero en esta no iba a hacer casi daño Entonces dejo la mesa Y de repente el tío viene Mientras estoy jugando Y me dice Se ha acabado la partida Y digo como que se ha acabado la partida Si quedan 5 minutos Dice el tiempo Se han pasado 20 segundos Has perdido Y digo ya Pero estás mirando la partida Si la estás mirando Y es el último turno Dime que es el último turno Porque yo hubiese puesto el Mayu En ataque Hubiese atacado Y hubiese ganado la partida Porque hacía más daño de 50 Y hubiese ganado Ah entonces el chaval Dice no no El juez tiene razón Y era el mismo puto juez Del viernes El mismo puto juez Entonces empieza a decir Que la gente sigue jugando Y digo hombre Yo que sé Déjame Si es que estoy pidiendo 10 segundos O sea Agua así Agua así Y gano El tío no me dejó continuar Me dio la partida por perdida Yo me mojé muchísimo Me mojé muchísimo Mi rival me decía No pasa nada Porque tenía no sé qué mierda Le dije Igual te la puedo negar Es que me da igual Es que no tienes Yo le dije Enseñame las cartas Yo le enseñé a las mías Haga lo que hagas Te lo niego y te gano Pero bueno Lo que el juez quiera Entonces me encontré En la cuarta partida Con un 1-3 No pudiendo perder Ninguna partida más En el fondo de la tabla Y ahí me cagué en Dios Porque dije bueno Estamos en la mierda Y se lo han pasado Bueno Ha pasado un montón de horas Pero se lo acababa Empezar el torneo Con lo cual Me he estado un poco frustrado Y demás Así que llegué a la Quinta partida Casi sin esperanzas Y me toca Es que hay strikers Y digo pues GG Sky strikers más GG Sorprendentemente Le ganó las dos partidas En el primer turno La partida dura Más de 5 minutos Es una paliza brutal Y Bueno el chaval me dice No, no puedo hacer nada Y digo hostia Es la primera vez que gano A Sky striker Digo o sea que vale Bastante bien Llega la siguiente partida Ahí es cuando voy Ya directamente A A sufrir Porque me toca Con un chico De un chiquillo De 10 años Un chiquillo de 10-11 años Al chaval De estar en el mundial De 2017 Está jugando con Brionax Y bueno Pues Jugaba bastante bien Tenía justamente A mi izquierda No recuerdo si era El campeón O subcampeón Del mundial Del 2019 O sea de este De este agono Pues el chiquillo Lo tenía a mi izquierda Que también iba bastante mal Él está jugando Con Luna Light Y el otro Está jugando con Brionax Entonces primer turno Mi mano sale totalmente Briqueada Él me hace la jugada O sea Empieza él Me planta una buena mesa Yo no puedo jugar Me gana Y le digo Bueno pues Sigue de partida Y digo Empieza tú Entonces el chico Coge y me dice Bueno parece que no tiene ganas De jugar Eso sí que me tocó los cojones Porque me vaciló Tiró las cartas Tal cual Y le hizo TK Directamente fue de Toma Te hago esto TK Y a carrer No tienes nada más que hacer Y nada El chico dice Bueno pues No pasa nada Vamos a la siguiente partida Entonces yo coge Y le dije Bueno parece que sí Que vengo a jugar Chaval dice que decide empezar Y se nota que Por la juventud Empieza a cometer Muchísimos errores Empieza a hacer mal La jugada La lee mal Se frustra él solo Yo le bajo la mesa En mi turno Le destruyo todo Le bajo también El Hitroff Millions Este No sabe lo que hace Se lo explico Y yo no sé por qué A partir de ese momento Comete dos errores seguidos Y se rinde O sea se frustra Se rinde Le digo Oye tranquilo tal Hablo un poquito con él Me dice que lleva tres años jugando Que no está mal Y digo coño Con tres años jugando Haber ido a un mundial Es la hostia Lo único que le dije Como consejo Juega más lento Porque sobra mucho tiempo Y juega muy rápido Y de ahí Me han venido los errores Fue de jugar muy rápido Y la lástima que me dio Es que el chaval se fue Y al rato me lo encontré Llorando en un sitio Porque claro En la partida ya Donde estábamos ahí Perder era directamente Estar eliminado Entonces me lo encontré Llorando Me dio bastante pena Y dije Si no sé Le pones a ganar Si a mí ya no No puedo hacer nada Pero bueno El caso es que le ganamos La siguiente partida Me tocó contra un Darklors Con Mayu Que me sorprendió bastante Pero bueno No había visto nunca A Green Mayu Con Darklors Y me pareció Que no está bastante mal Porque deja alegaciones Que ha gastado bien bichos Bastante poderosos Que además niegan cosillas Y mágicas y tal Así que me tocó Un poquillo los huevos Pero bueno Le conseguimos ganar Y la última partida Me tocó jugar Contra dinosaurios OTK La última Y claro Esa partida decidía Si yo ganaba Me ponía con 15 puntos Y pasaba al día 2 Si perdía Me iba a mi casa O sea Directamente pues ya no pintaba nada Me hizo un OTK increíble En la primera O sea bueno La primera la gano La segunda Me hace un OTK increíble Me cago en su puta madre La tercera Le consigo parar Y conseguí ganar Y entonces me fui a los jueces Ahí podéis estar viendo Que es cuando estoy volviendo ya Para De Londres para Benidorm Y básicamente Pues voy a los jueces Les pregunto Si he pasado o no he pasado Me dicen que no Me lo pueden asegurar todavía De todas maneras Con 15 puntos Que ellos creen Que sí Que estoy en día 2 Y que pase el domingo Que venga a primera hora Porque ya salgarán Las tablas Y ya que veréis Si estoy o no estoy clasificado Entonces yo fui súper feliz Me fui el día siguiente Para allá Llegué a primera hora Y cuando salió la profesionalización Una vez más Y van tarde Me vi que no estaba En la ronda Estaba en la calle Estaba en el carrer Así que básicamente Decidí el domingo Pues ir a lo que es A la Comic Con Estuve viendo un poquito más Empecé en apuntarme En el Mega Regional A preguntar Cuando tardaba Me dijeron Que era muchísimo dinero En el Mega Regional Este que había Creo que tenía doble puntuación O algo así A primer día Me duraba hasta la tarde Mi avión salía A las 9 O sea A las 10 menos 20 Con lo cual No podía estar ahí Hasta apurando el tiempo Porque no sabía Las distancias Ni nada De todas maneras En el torneo Me lo pasé bastante bien Ya digo Hice los minijuegos Que si lo llego a saber Los hubiese hecho antes Porque te voy a tocar un tapete El primer día Me gasté 200 euros O sea 100 euros Para hacer tontería Me tuve que comprar un tapete Porque no tenía Estaba en casa O sea Que no tenía Me iba a llevar el tapete Del duel Que era el de la caja de cartón Pero al final Me compré uno Que es la maga Que está por ahí Me compré fundas Porque no me fiaba Luego me compré Otra deck boss Que es esta de aquí Del mundial Esta de aquí Y las cartas Que están a juego con esto Las fundas Que están a juego con esto Y nada Pues eso fue más o menos Así las partidas Me sentí bien Sí que el deck Me decidió un poquitín Luego me di cuenta Que realmente yo creo Que es por mi forma De barajar Porque tuve dos partidas Donde los orochis Iban seguidos O sea Juego una partida Yo bané Los tres orochis Iban seguidos Jugué la siguiente Y los tres orochis Fueron baneados Otra vez seguidos Entonces dije Vale He barajado mal Porque los orochis Se han pegado Y es imposible Que la top PC Payan los tres Seguidillos Con lo cual Me cagué en dios Barajé las cartas Y demás La elección La elección Del deck Tampoco Creo que fuese La mejor Que pillé A lo mejor Los últimos No tengo que haber hecho Los últimos Cambios que hice Así que Nibiru Le saqué bastante Más rendimiento Del que pensaba Pero Pero no sé Creo que como tenía La versión anterior Luego estuve probando La versión cara Por así decirlo Que es la que tuviese todo Menos los fantasy 6 No consigo ganar con ella Yo veo que la gente Hace todo Veo que gana torneos Y yo no soy capaz De jugar bien con ella Creo que soy muy malo Con esa forma Así que Nada más Más justicia del torneo No grabé más En el torneo Porque básicamente Avisaron de que Si alguien grababa allí O si lo veían grabando Sobre todo el main event Le sancionaban un año Con lo cual Decidí no arriesgarme Aparte lo que intenté grabar De cuando estaba entre partidas Se ve fatal Creo que hay una parte De un vídeo donde se ve Que va a saltos Y me niego a poner Partidas a saltos Y Los españoles Lo hicieron bastante bien Creo que fuimos 46 Y pasaron 12 A lo que serían Las últimas rondas Con lo cual Estuve de puta madre Así que es cierto Al chico español No lo voy a ver Al chico inglés Que os he dicho En la segunda partida Así que me lo encontré Y estaba también A punto de saltar Al top Porque me dijo Nos vemos mañana En el top No sé No sé cuánto Cuando dije Que había remontado Y el resto Estuvo bastante Bastante guay Decir Que bueno Si no sabéis Hay una fila Solo hay un juez Por mesa O sea más o menos Por filo Que hago filas Con lo cual Es un poquitín Lo que digo Es un poquitín Difícil El control En todas las partidas A menos Los puede llamar La gente Tiene muy buen rollo Hablan entre ellos Los jugadores alemanes Para mí Cuando me tocó Algún alemán Como digo El primero Cuesta Porque bueno Los que soy de Latinoamérica Esto lo conté en un vídeo Lo voy a hablar de otra hora Los que soy de Latinoamérica Tenéis una suerte Es que La mayoría de gente Con la que os vais a encontrar En estos torneos Son de habla hispana Con lo cual No suele comunicarse El problema De los que jugamos en Europa Es que aquí viene El problema gordo Y es que Si no saben inglés Porque yo en mi caso Mi inglés Si que Habla escrito Es malísimo Habla hablado Bastante bueno Entonces Me pude defender Con todo el mundo Que hablé Con los jueces Con la gente En la mesa Con lo demás Pero claro Me tocó un chico alemán Por ejemplo Que no hablaba bien inglés Y no habla casi nada Así que aparte De Que me hacía De Y yo decía Ok Cuando llegó la hora De decirme Explícame la carta No tuvo cojones A decirme Que hacía la carta En inglés Entonces ahí tuve un problema Perdimos tiempo Ya sabéis que Cuando se acaba el tiempo Ya os he explicado La tercera partida O sea La cuarta partida Si se acaba Y te viene un juez tonto Como el que me viene a mí Pues te vas a la calle El chaval iba 1-0 Entonces pues dijo Yo me limpio las manos Yo me limpio las manos Y me tocó pedir Que me lo enseñase Eso sí El juez vino Sacó una tablecilla Me lo enseñó Me lo dejó leerlo Y de puta madre Mi próximo objetivo Es el ICS De Múnich Que es el que iremos ya Competir a muerte Mientras tanto Voy a seguir practicando En regionales Este sábado Me voy a Valencia Otra vez A jugar el de una tienda Si es que no me roban El sitio Seguramente iré Con el mismo deck Que voy ahora No voy con muchas expectativas Porque como he dicho El deck No funciona también Como yo esperaba Sigo pensando Que es más culpa mía Que del deck Y tengo un par de decks Que creo que pueden dar caña De los de sacando De los próximos vídeos Creo que he empezado A hacer profiles De algunos decks Tengo uno que me gusta bastante Y puede que me arriesgue con él Y que más Que más Bueno y eso Y el resto Pues una experiencia Muy muy buena Me lo pasé muy bien La lástima es que como fui solo Pues es más aburrido Que si vas con gente Me hubiese ido a gustar Con alguien más Pues me he grabado Pues jugando De la carta gigante O tirando las bolas También puedes hablar También No está en ningún grupo Pues también me lastra Porque creo que al contar No puedo practicar con la gente No puedo preguntar por jugadas En el propio torneo No puedes ver O no ver O bueno Eso es a ver Los rivales que hay Que están jugando más Entonces hay mucha información Que pierdes Y bueno No sé Ahí me da igual De estas cosas ir solo A ver si la próxima vez Puede ir con algún grupito Con algo Que va a mejorar la cocina Nada más chicos Pues esta ha sido un poquito La experiencia Espero que el vídeo No haya quedado pelotonado Seguramente Hay algún directo jugando Esta semana El fin de semana seguramente Entonces explicaré más cosas Del ICS Creo que me han preguntado Sobre los decks Bueno los decks al final Han sido básicamente Pues lo que más había En primera mesa Que yo que temía A Frolo Sorcus Sobre todo Es un deck muy sólido Para mí es demasiado sólido Hace demasiadas jugadas Salamandra Sigue siendo sólido A High Strikers Lo vendían como muerto Y ahí está Dando por culo Ganó el torneo además Y había bastante También Altergeist Que es un deck Que solo está Para 3G en teoría Si no me equivoco Y se juega bastante Y eso de que caiga por todos lados Al final es un deck muy molesto Se le toma a la gente Que no sepa jugar muy bien A mí me cuesta ganarme mucho Con mi deck Y luego había bastante ponzoña Que funcionaba Que no funcionaba Les digo El de los Darloth Con Grenmayor Era 60 cartas Funcionaba El Orcus Que me ganó el primero Era 60 cartas Y me ganó El Ciberdragón Este era 60 cartas Básicamente las 3 primeras derrotas Son contra el deck De 60 cartas Que tal y como está Juego ahora mismo De invocar de todos lados Pues al final Con que tengas 1 2 o 3 cartas Te funciona Al final la gente Lleva 20 o 30 Dependiendo del volumen De deck buscadores O sea que al final Acaba saliendo Por eso pensé Que a Blossom Había que retirarla Porque total Por ejemplo Contra Orcus Da igual Le paras una carta Como luego el cementerio Va a seguir jugando Y va a seguir haciendo Lo que le dé la gana No sigue para nada Entonces preferí Univiro Y nada más chicos Si os os gustó Ya sabéis Comentar abajo Que queréis O que os faltaría Para esto De más cositas Dice que os cuente Os cuento un poquito Por encima de las partidas Me dice que os gusta Llegar más lejos No estoy contento Porque creo que Fueron una firona 2.200 2.300 personas O más Porque ya digo Que una hora de cola Gente apuntándose Y contando con partidas Por partidas Porque si van apuntando Más tarde Y Estar pues eso Entre los 500 Más o menos Primero me parece Bastante bien Para ser el primer torneo Acabar en positivo Me parece bastante bien Para ser el primer torneo Y vamos ahora De cara a febrero Que sería la siguiente meta Que es donde Iremos A tobillo Así que nada Si os hacéis Podéis suscribiros Dejar un like Comentar con vuestros amigos Nos vemos en el próximo día Sed buenos De adiós